Y para que vean que lo que decimos, todo tiene un sentido y una lógica. A colación con lo que han dicho nuestros compañeros en el primer vídeo de Culemanía. Son temas que son gravísimos. Luego sale el señor Laporta en la televisión, baño y masaje, en los medios de comunicación afines. Hoy todo muy bien, fantástico, estamos muy contentos. Los satélites estos, algunos de estos casposos que dicen que la gestión es inmaculada de matrícula de honor o de sobresaliente. Y debemos 4.200 millones, que pueden ser muchos más. Y ellos no lo van a tener que solucionar. Porque cuando llegue el 2026, vuelvo a repetir, lo digo con todo el cariño del mundo, pero espero que sea así, que salga otro presidente. Si somos club de fútbol, porque si llegamos a ser sociedad en una deportiva, ya veremos lo que pasa. Pero esto ya se pasa de castaño oscuro. Y nos cuentan unas milongas, algunos lo compran y hacen ver a la afición que todo es de maravilla. Oiga, hijarro, pero es que no se da cuenta que la UEFA no nos ha sancionado. Y yo estoy muy contento de que no nos hayan sancionado, no como dice un desgraciado por ahí que a mí me ha salido mal. No, no, sí me sabe muy bien. Lo que les he dicho es que esto de momento es momentáneo. Porque aquí se está investigando un tema que se llama caso Negreira. Cuando se juzgue, si es que se juzga y no se archiva, y si hay una resolución final por parte de los jueces, veremos si la UEFA cambia el criterio o no. Que yo creo que sí que lo cambiaría. Y vamos a ver lo que pasa con Osasuna. Es lo único que hemos dicho. Yo claro que no quiero que nos sancionen. ¿Cómo voy a querer que nos sancionen? Si además económicamente hubiera sido pues ya la puntilla que le falta a Barcelona después de que este año nos vamos innecesariamente a Bonlluit. En donde no estamos teniendo la respuesta de los aficionados, de los abonados, como se tendría que esperar. Están en 15.000, 16.000, de 27.000 asientos que se habían puesto a la venta desde el principio. ¿Qué me están contando? Y ahora tenemos algo que les he venido comentando muchas veces. Tenemos púas que hay que seguir pagando. Que están, me imagino, en los 1.350 millones de ordinario. Pero al señor Messi hay que pagarle un diferimiento de la masa salarial hasta el 2025. Pero tú ahora te comprometes con un chaval turco, por eso están ahora intentando fichar a Arda Guller, que todavía no sabemos si va a ser una estrella. No lo sabemos. Yo no conozco a este chaval y no puedo juzgarlo. Pero dicen que puede ser una gran estrella. ¿Y pagar 23 millones a su equipo? ¿El Barcelona está en disposición de pagar 23 millones en estos momentos? ¿Después de cerrar Barça Televisión? ¿Después de los recortes que estamos teniendo en las secciones? ¿Cómo se explica todo esto? ¿Tendrá algún razonamiento? Esto no tiene ningún sentido. ¿Y 35 por Vitor Roque? ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? Hombre. Hombre, me imagino que esto tendrán que llegar a un acuerdo para pagarlo por años, porque hoy en día el Barcelona 58 millones de golpe por Arda Guller y por Vitor Roque no creo que tenga. Y no los puede pagar. Tendrá que fraccionarlo de una manera bastante ecuánime para los problemas económicos que tiene el Barcelona en estos momentos. Tener un CEO que ponga las cosas en su sitio y que ponga en orden, eso no. Hay que trabajar con los amigos y con la familia, señor Laporta, para que usted luego salga en televisión y nos cuente a la milonga de que está todo muy bien y que todo marcha de maravilla. Pero los compañeros de Culemanía, como otros muchos barcelonistas de pro, que han salido y que quieren al Barcelona igual o más que usted, ya están avisándonos desde hace mucho tiempo que la situación económica es insostenible. Y usted, cada vez que le preguntan por eso, dice que estamos equivocados todos. Que el que tiene razón es usted. Bueno, pues mire, le voy a decir una cosa, señor Laporta. Usted juega muy fuerte. Si esto fuera una partida de póker, estaría usted jugándose no sé cuántos miles de millones encima de una mesa. Y ya sabe usted que su proyecto no empezó con una estructura ni con un plan de choque ni cosas de estas. Se lo jugó todo hipotéticamente a la ruleta para que el balón entrara. Y sí, el balón en la primera temporada no entró tanto, en la segunda sí que le ha entrado. Y yo me alegro porque como Cule quiero que ganemos títulos. Pero una forma es ganar títulos y otra es las formas en cómo ganamos esos títulos. Por ejemplo, en el fútbol, en el equipo de Xavi Hernández, que de momento no maravilla absolutamente a nadie. En otras secciones sí, porque ya sabemos que en balonmano, en baloncesto, en el equipo femenino, todo funciona de maravilla. Pero no ahora, ya incluso con Bartomeu. Así que no nos venga a dar lecciones de que ustedes han cambiado y han hecho y han dejado de hacer. No digo que hayan conseguido cosas. Yo no soy tan injusto para decirles eso. Pero esto ya viene de atrás. No me cuente mi longa, señor Laporta. Si quiere engañar a otros o quiere comentarle historias a otras personas y usted cree que le compran el producto, fantástico. A mí no me ha convencido ni me va a convencer. Porque ya sé de qué va todo esto. Es que no tiene sentido. Y los ejecutivos ahora les va a recortar. Ahora, cuando han cerrado Barça Televisión y los compañeros de Barça Televisión. ¿Se han importado los compañeros de Barça Televisión? Nos vamos a quedar con algunos. En fin. Es que no me salen las palabras. Porque toda la información que damos, intentamos siempre contrastarla al máximo posible. Siempre y cuando, sabiendo las dificultades que nos pone el Barça.